Después de 40 meses como administrador, se despide del aeropuerto de Aguas Claras, Albeiro, Páez y Chávez. Cierra un ciclo profesional y personal al frente de la Ario Civil Colombia, Ocaña. El profesional manifiesta que con la satisfacción del deber cumplido, se deja un aeropuerto con una infraestructura organizada y un excelente estado, listo para enfrentar proyectos que dinamicen a la región. Unas nuevas oportunidades y nuevos retos esperan al comunicador. Se espera que el aeropuerto de Aguas Claras siga teniendo un rumbo importante para Ocaña y la región.